¿Cómo ha sido todo tazarito las preguntas para que el señor ministro no conteste? Se le está pidiendo la palabra y él dijo que iba a invitar para que comprueben lo que pasa. Aquí han tratado de cubrir todo y aquí hay pruebas para demostrarlo. No es que eso está tazarito y dirigido, por eso es que lo han hecho. Presidente, usted le ha dicho que me dé la palabra. Hemos demostrado que con folletos y con textos fuera de la legalidad de la formalidad no se pueden comparar. Fue cuestionado por la diputada de Convergencia Norma Pierola, quien en su momento denunció sobreprecio de 14 millones de dólares en la adquisición del avión presidencial Falcon EX-900. El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, brindó por segunda vez un informe ante la Comisión de Planificación Económica de la Cámara de Diputados. La autoridad de gobierno ratificó que no existe sobreprecio en la compra de la aeronave. La vez anterior hemos señalado las características del avión, entre ellas que tiene sistemas adicionales de electricidad, del antihielo, lo que le permite poder ver cuando hay escasez de luz, que esto es lo que ocurre con la neblina, y otros, y un sinfín de otros ítems cercanos a 100, que dan seguridad a un avión de estas características. Queremos agradecer la presencia del señor ministro de la Presidencia, habiendo satisfecho ampliamente las preguntas que se han generado. Honorable, el diputado peticionario es mi persona. Se suspende la presente sesión de la Comisión. Gracias por su presencia. Muy buenas tardes. La reacción respondió a la suspensión del informe del ministro de la Presidencia, Oscar Coca, determinación asumida por el presidente de la Comisión, el oficialista Marcelo Elillo. La diputada opositora, Norma Pieroa, no quedó satisfecha con la explicación acerca de la compra del avión presidencial, pero tampoco tuvo oportunidad de réplica. ¿Quién es el mentiroso acá? Tres matrículas tiene este avión. No es nuevo. Y es una gran mentira lo que están diciendo. Ustedes pueden ingresar a esta página para ver lo que está pasando, que tiene tres matrículas. Los oficialistas se fueron con todo a defender la nueva aeronave de su máximo líder. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, como no es habitual, participó de esta sesión de comisión. Es este sistema que tiene para vuelo en niebla, que no tiene cualquier avión. Además de sus tres sistemas eléctricos, tiene dos baterías que le permiten 78 minutos de autonomía. Este avión tiene teléfono, tiene la posibilidad de enviar fax. Más de 100 accesorios adicionales, señaló el ministro, tiene el avión del presidente Evo Morales. No existe el detalle de cada uno de ellos, pero lo que descarta es que esto represente 14 millones de dólares más. Solo serían 4 millones de dólares adicionales. ¿Y el costo del combustible? 501 dólares por hora de vuelo. ¿Cuánto costó el reciente viaje a Corea del Sur? Fueron más de 52 horas de vuelo. El costo de este combustible ha sido de 51.208 dólares con 90 centavos. Este es el costo total. Finalmente, el ministro confirmó que dos pilotos venezolanos asisten en la aeronave, pero dijo hasta que los cuatro bolivianos de la Fuerza Aérea alcancen las 100 horas de experiencia. Los oficiales bolivianos reciben un sueldo de su respectiva fuerza. En el caso de los pilotos venezolanos, su remuneración está totalmente cubierta por su gobierno, puesto que es una cooperación que ellos establecen hasta que nuestra tripulación pueda completar las horas. Por lo tanto, su costo para el Ministerio de la Presidencia también es cero. Gracias. Gracias.